Nairo Quintana y Caterini Barguen fueron distinguidos este lunes por el diario colombiano El Espectador como el deportista del año, gracias a los importantes triunfos conseguidos durante 2013, como el subcampeonato en el Tour de Francia y el título del mundo en atletismo respectivamente. Por primera vez debido a la masiva votación, dos atletas son honrados con este galardón, dividiendo así el premio en masculino y femenino. Se han logrado los grandes resultados por la disciplina, el esfuerzo y que ha incrementado el apoyo. Hemos trabajado fuertemente para conseguir esos resultados. Continuar con grandes resultados, mejorar mi marca personal, estar entre las mejores de la Liga de Diamante y ser campeón de Juegos Centroamericano. Muy agradecido, muy contento. Por primera vez se escoge un hombre y una mujer. ¿Lo más justo después de todo ese buen éxito del deporte colombiano este año? Claro que sí, ambos teníamos muy buenos méritos, igual que los otros compañeros. Estuvo muy apretada la clasificación y muy contento de haber compartido con Caterini este premio. ¿Qué se dijeron? No, nada, muy contentos. Ella se lo merecía, yo me lo merecía y nada, muy contentos los dos. ¿Ya sabían que les iban a distinguir los dos o que uno de los dos iba a ganar? No, para nada, pues estábamos esperando la intriga de siempre, pero fue una sorpresa y quedamos muy contentos. Gracias. Gracias. Gracias.